Bonito y bello es amarte así Y el escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así Y el saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla, te alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Que bonito es el amor, gracias a ti Ay, chiquitita Los dos te la es Ay, ay, ay Bonito y bello es amarte así Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti